Entrego mis placas, ya no pagaría placas y quedo trabajando el carro, no me pega. Al que le pegue es al concesionario, ese es el punto. A los taxistas no tanto, bueno, aquellos que tenemos carro nuevo como el Versa, no nos puede dar tanto porque nos podemos cambiar a la plataforma. Pero los compañeros, ahí sí te puedo aceptar, los compañeros que tienen suros sí les va a afectar, porque creo que Uber no acepta suros, en esa parte sí. Sí, pues debe ser una moneda al aire. A varios les va a afectar, a varios no. A los que les afecta más es a los concesionarios, a los dueños, a las placas. Es una buena opción, porque es un empleo, un empleo donde ya no estoy pagando una renta. Ya lo que viene es para mí y Uber ya que al momento se cobra, o sea, tampoco voy a estar al pendiente de hacer un pago. Al contrario, estoy trabajando y ya sé que a la semana tengo mi dinero. ¿Cuál está la llegada de Uber? Pues bastante. Bastante para solicitar servicios, pues. Pero ahora sí de que todos están en su derecho, pues, trabajando. O sea que, como te dijera yo de que sí nos va a afectar, pero a través de... que se ubique bien para la... pues también uno tiene que afectarse. cuando uno sabe que se escuche, puede decir... que se escuche, puede mejorar la misma que se lo hace. Es una más relativa de que se da los buenos servicios también para todos, ¿verdad? Budita, ¿qué tanto le afecta la llegada de Uber a Tuxtla? No, sabría decirte. ¿Cómo? ¿Por qué no sabías decirme? ¿Cientes que bajaría el pasaje con la llegada de Uber? No, imagino que sí. No, imagino que sí. Vale, gracias a Tuxtla Gutiérrez. Bastante. ¿Por qué? ¿En qué sentido te afecta? Porque está bajando la cham. Que sigue hasta abajo y va a bajar más. Sí, por eso. Esta es la llegada de Uber a Tuxtla Gutiérrez. No te puedo hacer comentario. No, no. Vale, gracias. Uber a usted. Estoy honesto. No afecta. Va a haber más competitividad y van a tener que... en cierta forma... van a tener que bajar cuentas. Van a tener que ser más barato Uber. Y realmente tienen... los dueños tienen que cambiar su calidad. Porque hoy en la actualidad, por la mala economía, no quieren ni cambiar el aceite. Eso es más económico. Lamentablemente es eso. Y el Uber va a liberar y va a quitar a los hijos del transporte. Es por eso que no quieren que entre Uber. Nada. No, no me afecta nada. Porque, este... Pues yo tengo servicios de línea baja. Yo tengo servicios de teléfono. Yo tengo... O sea, no, no me afecta. Ni siquiera levanto yo pasaje en la calle. Yo tengo mi cartera en mi bitácora de cliente. A mí, lo personal, no me afecta. Tal vez sea una oportunidad para los demás. Qué bueno, ¿ah? Que haya... De hecho, dijeron que era así como porque los coordinadores de transporte no están haciendo las cosas bien. Por eso dijeron que le dieron entrada a Uber. A mí me parece muy bien que venga a... De hecho, en todos los trabajos la competencia es buena. Porque no vamos a ver que... Vamos a tener que dar un mejor servicio. Para los que andan robando, andan secuestrando, andan haciendo cosas con los carros. ¿Verdad? Sí, claro. ¿Verdad? Gracias por ver el video.